Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Lo que estás escuchando en la intro es Mr. Beast, mi última canción Te la dejo flotando en el despleal acá arriba, la tenés en la descripción, la tenés en Berti, espacio de acá Si nunca escuchaste música mía, andame una oportunidad y nos estamos viendo ahí Hace unos momentos, hace unas horas, subí un video a mi canal de YouTube Que hablaba sobre los artistas emergentes y por qué estos días va a haber reacciones emergentes en el canal Si querés enterarte, anda, no te lo pierdas, contámelo por ahí y nos vamos a estar viendo Obviamente que sí, me pueden charlar y contar lo que sea Hoy tenemos a Casariel con la canción Anda Sola Bien, en el primer frame lo estoy viendo a él con los lentes acá, tatuajes en el cuello, anda sola Siento que puede ser un trap o algo más bailable, algo más reggaetón Tenemos una canción de hace 5 meses acá, Casariel, casi 500 suscriptores, bien ahí metiéndole, loco Aguantan los artistas emergentes, vamos una para ahí, a ver que tenemos por acá Estoy listo, a ver, ok Bien Ok, esto es flow reggaetón Sí Me avisa que está sola, que la pase a buscar, solo quiere verme Ok Cuando quiere dar la señal, prender uno y fumar, pa' poder comerte Tú y yo sabemos que cuando queremos el deseo, nos mata y nos envolvemos Estamos subiendo al cielo siempre que lo hacemos y nos volvemos a ver cuando nos desemos Anda sola pero conmigo quiere estar Le gusta lo prohibido cuando la saco pasear, ese culote mami está que va a explotar Si no tienes problema arriba yo te voy a montar Ok, ok, pausa, ok Amigo, me sirve la estética del reggaetón argentino cuando se nota mucho nuestro acento Banco una banda, banco una banda A que hoy es que, no sé, suena a piola, suena a piola Que te das cuenta de dónde es la persona y también, no sé, las rimas se clavan copado Si bien banco lo cantadito en el reggaetón, siento que es como bastante llevadero el flow Y que seguramente ahora las barras va a sacar una voz bastante similar a lo que venimos escuchando hasta ahora Pero con menos melodía y con más letra, más chanteo, más rapeo, llamale, ¿no? Más guapeo, como quieras decirle también Bien, me sirve la estética del video Estamos acá en este lugar que parece ser una especie de estacionamiento, ¿no? Acá es playada de cemento, con el auto, con la toma del parado O sea, tenemos más o menos un mismo escenario pero aprovechado de diferentes planos y demás Vemos acá en el video ahí, en los lentes que se ve la persona que está grabando Y tiene buena calidad el video, así que banco esa onda Bien, quiero ver como si esto, quiero ver como si esto Me está sirviendo la estética, ¿ven? Estoy acá, estoy metido en el mood Vamos con las barras, vamos con las barras Vamos por ahí, a ver Ella anda solita, estoy tipo y me pide una visita No puedo aguantar las ganas y me solicita, la monto y se cita Me dice que le gusta y lo respita Es una atrevidita Vamos a hacerle lo prohibido Si me dice yo plosigo, ese culo está plosivo Solo quiere conmigo en la cama Agresivo, quiere que me ponga contigo Solo quiere conmigo Cambio de velocidad Esto es el puente, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Bien, de acá, de acá, de acá Bien, bien, amigo Exactamente creo que adivinamos más o menos la estética De lo que yo pensaba de la canción, ¿no? Tenemos las partes más melódicas también La letra súper ultra comercial, ¿no? Como podríamos decirlo Va con el género Va con el género, ¿no? Hay un poco de lenguaje explícito, ¿entendés? Bastante de hola, te paso a buscar Vení para acá, vamos para el baile, ¿no? Mucho también lo que pide el beat Y eso siento que está piola Bien, banco, banco por ese lado Canción que podría sonar tranquilamente en el baile Y también tenemos esto que nombramos un poco también De la esencia, siento yo, de la música argentina De que a todos los pibes le gusta rapear Le gusta la velocidad Tenemos acá estos Estos flows más rapiditos Estos cambios de velocidad Banco una banda de eso Bien Entiendo ahora que vamos a tener Más estrellillo y más desarrollo Banco también, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que el video está en una sola En un solo lugar Y que eso también demuestra como que Entiendo que Quizás también para optimizar Desde todo Desde todo Desde tiempo A gastos Eligieron hacerlo en un solo lugar Tomas parado Tomas del auto Y sobre todo una buena calidad de video Que creo que es lo fundamental, ¿no? Creo que yo como artista emergente Acá Casariel Y todos los artistas emergentes Creo que muchas veces optamos por esto, ¿no? De hacer un video en un mismo lugar Y obviamente a todos Capaz que nos encantaría Hacer un video en diferentes lugares Mandarle un drone Meterle de todo Pero siento que esto es un video Que se grabó seguramente En una sola jornada De un par de horas Por lo que estoy viendo acá Pero que está bueno Que tiene calidad Y que sobre todo es llevadero Tiene una dinámica con las tomas Así que nada Saluda al filmmaker también ahí Pero básicamente eso Básicamente eso Como felicitar a los pibes Que con un solo ambiente O sea, con un solo lugar Literalmente él y el auto Se armaron el video O sea, literal Creo que eso está piola Posta eso Me parece importante siempre decirlo Bien, sigamos La bebita Fiu Fiu La bebita Fiu Fiu Esa parte está buenísima Cuando quieres Cuando quieres dar la señal Prender una y mamá Para poder comerte No, 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 no Cuando la saco a pasear ese culote Mami está que va a explotar Si no tienes problema arriba yo te voy a montar Paso por ti Baby no lo quieras Solo ponte pa' mi y serás la primera Cuando se siente solita no se desespera Cada vez que estoy pa' ella Y siempre me testea Anda sola pero conmigo quiere estar Amigos, está envolvente la canción Está envolvente, está envolvente Y en sí también por el género y todo es pegadiza Se te termina quedando Bien, 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 bien Vuelvo a recalcar lo mismo loco Explotado en el auto de todos lados Fíjense que ahí tomas adentro, ahí tomas adelante Ahí tomas en el costado, en el otro costado Un poco más arriba, un poco más abajo Está bien aprovechado amigo, está bien aprovechado Bien ahí boludo, bien ahí Posta felicitaciones boludo Bien ahí Bien, pautas finales Vocecitas Buen vida amigo Cortísima Bueno gente, estábamos escuchando Anda sola de Casariel Acá un poco de reggaetón argentino Un poco de perreo del nuestro Del que tenemos nosotros acá en el país Loco Bien, van con una banda Felicitaciones a los pibes locos Que se están reforzando por hacer lo que les gusta Si querés escuchar esta canción Te la voy a estar dejando en la descripción ahí Para que puedas chequearla Sin más dilación comente que le dé todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscribanse al canal de reacciones por acá abajo Pero sobre todo también te dejo mi canal de música Por acá flotando Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno Que le cante unos reel Que la saca a la street Que le cambie el chip Que sea como un GGG Que la lleve a gastar Y no le diga nada Y le sube el kiki Que la deje flashar Cuando quiera matar Consumirse unos mil